Hoy os traigo uno de los book hauls más grandes que he hecho nunca en este canal. Bienvenidos y bienvenidos un día más a mi canal. Si es la primera vez que pasáis por aquí, no os olvidéis de suscribiros ahí abajo y de darle a la campanita para no perderos cada vez que suba un vídeo nuevo. Hoy, después de 8 meses sin hacer un book haul, pues os traigo de nuevo todos los libros que he comprado, que me han regalado o que de alguna forma han llegado a mis estanterías. Pues en el último medio año prácticamente y los tengo aquí a mi alrededor y son muchos. Siempre me pasa lo mismo que digo, venga, tengo que hacer un book haul cada dos meses o así y así no se me acumulan, pero lo que suele pasar es que al cabo de dos meses como tengo dos libros nuevos y de repente al cuarto mes tengo 200, porque mis libros vienen a casa o de poquitos en poquitos o de repente se multiplican y de repente tengo 200 pilas nuevas de libros y digo, ¿qué ha pasado? Yo no sé qué ha pasado porque yo no he sido, ¿vale? Pero de repente hay muchos libros, así que siempre se me acumulan, siempre son book hauls gigantes. Pero mira, pues lo siento, palgo trabajo y ya está. Lo mejor de todo es que estoy viendo estos libros y no he comprado casi ninguno. Y tampoco es que las editoriales me envíen libros, no creáis, tengo un par de editoriales porque las editoriales me ignoran por completo, pero por motivos pues acabo teniendo muchos libros. Es que son un montón, ¿eh? Madre mía. Vale, vamos a empezar. Los tengo por categorías porque siempre me gusta hacer aquí pilas de libros que están a mi alrededor. Parece, ¿sabéis? El trono de Juego de Tronos que está hecho con espadas, pues lo mismo, pero yo ahora mismo con libros. No lo estáis viendo, pero es así a mi alrededor. O sea, una locura. Vale, vamos a empezar por una pila que tengo aquí, que son libros que ya he leído, ¿vale? Entonces no los he metido en ningún book haul, pero como vinieron a mí de alguna forma o los compré y los leí casi al instante, pues ya han ido entrando en diferentes grab-ups o están en grab-ups que todavía no han subido, pero los subiré próximamente. Entonces, bueno, por estos libros voy a pasar rapidito porque ya os he hablado de ello, ya los he leído y ya los he reseñado. Así que el primero de todos que tengo por aquí es The Maid de Nida Prost, que es el primer libro que leí en 2023. Lo compré mientras que estaba en Viena, haciendo allí un blog de lectura de los ganadores de los Woodridge Choice Awards. Y pues este era uno de los ganadores. Fui a una librería en Viena, lo vi y dije, pues venga, lo compro y lo leo como parte del vídeo. Así que pues tenéis la reseña de este libro en ese vídeo que ya está subido en el canal. Es un cozy mystery, súper entretenido, pero tampoco es que fuese una maravilla de libro, en plan súper recomendado, pero está bien si queréis así pasar un buen ratito. El siguiente, no estoy segura de si este lo he llegado a meter o no en un book haul. O sea, he repasado mi último book haul de hace ocho meses y no lo he visto, pero claro, como también es un vídeo larguísimo con un montón de libros, pues a lo mejor me lo he saltado sin querer. Así que bueno, yo os lo enseño por si acaso. Es A Flickering the Dark de Stacy Wilhelm, que lo leí sobre la época de Halloween un poco antes. Es un thriller, lo leí para el club de lectura que hacen en mi trabajo, así que pues este libro no lo he comprado, sino que me lo enviaron de ese club de lectura. Es maravilloso, o sea, uniros a clubes de lectura en los que os regalan los libros. Es una fantasía, o sea, maravilloso. El caso que, bueno, pues es un thriller, sin más, es entretenido. Trata de una chica que su padre era un asesino en serie y le pillaron cuando ella era pequeña y a día de hoy, siendo una adulta, está intentando rehacer su vida, pero de repente, a pesar de que su padre está en la cárcel, se empiezan a repetir los crímenes que hacía su padre, o sea, como el modus operandi que tenía su padre, pues se empieza a repetir, entonces tiene que averiguar qué es lo que está pasando y si está o no relacionado con todo lo que ocurrió con su padre. Tiene una premisa bastante interesante, pero pues como pasa con muchos thrillers, al final acaba siendo a veces un poco impredecible, pero está bastante bien. O sea, yo es uno de los mejores thrillers que he leído este año, bueno, el año pasado, ¿me entendéis? Vale, más libritos que he leído. Voy a traicionarte, de Ruth de Sepetis. Entró a mis preferidos del año pasado. Novela histórica que tiene lugar en Rumanía en 1989, cuando tiene lugar una gran revolución en la que un montón de... pues sobre todo la gente joven, pero bueno, al final el pueblo de Rumanía, se levanta contra una dictadura. Estos son hechos reales que pasaron en la vida real, pero pues en este libro seguimos a un personaje ficticio en esta situación. Un libro maravilloso, de mis preferidos del año, increíble. Siguiente. Coronas gemelas de Catherine Doyle y Catherine Weber. Este libro me lo enviaron para una de las cajitas literarias que reseñé el año pasado, la cajita literaria Bobo Box. Es un libro de fantasía juvenil, bastante entretenido, me sorprendió un montón porque no me interesaba leerlo. Y al final me lo acabé pasando súper bien. Trata de dos chicas que son gemelas, son hijas de los que fueron los reyes, pero mataron a sus padres cuando ellas, el día que nacieron, sabéis, cuando estaba la madre pariendo ahí, pues salieron las hijas y de repente, ala, mataron a la madre. Entonces una de las chicas, una de las niñas, se quedó en el palacio y siendo criada para ser la sucesora, mientras que a la otra se la llevaron. Nadie sabe de su existencia, nadie sabe que nacieron gemelas. Y ahora que ya han cumplido los 18 años, la otra hermana va al palacio a reclamar su posición como heredera, a pesar de que nadie sabe que existe. Y bueno, hay aquí un montón de movidas, de magia, de temas, de traiciones, y la verdad es que estuvo súper súper bien. Next es Los siglos de Moira, de Jordi de la Torre. Una novela de ciencia ficción en la que un señor un día se aburría en el trabajo y se le ocurre una idea para crear una aplicación que acaba básicamente destrozando el mundo. Es una aplicación a la que tú le das todos tus datos, le dices qué es lo que quieres conseguir, cuál es tu sueño, y esta aplicación te ayudará a conseguirlo. El problema es a qué coste. Es un libro que te hace reflexionar muchísimo y aunque no es el mejor libro que he leído en mi vida, la verdad es que es bastante, bastante entretenido. Vale, pasamos ahora a un montón de libros de Navidad que los compré básicamente en noviembre-diciembre y los leí todos para la Navidad Regatón, la maratón de lectura que hago en diciembre. Así que bueno, se ha hablado ya de todos estos libros recientemente, así que voy a pasar rápido. Un día de diciembre, de Josie Silver. Es una novela romántica que me decepcionó un poquito porque de navideña no tenía tanto como me prometían. Nochebuena, de Nicolai Gogol. Es un libro bastante cortito, es bastante antiguo, creo que hace, yo qué sé, 200 años, una cosa así. Y me sorprendió un montón. John Grisham, una Navidad diferente. Bueno, yo lo digo en inglés, Skipping Christmas, pero es una Navidad diferente del que hay película. La verdad es que es una historia súper famosa y pues es un libro navideño súper, súper guapo. Luego, How Winston Delivered Christmas, de Alex Smith. Es una novela infantil de un ratoncito en la época de Navidad. Monísima, la verdad. Dogs Letters to Santa, de Bill Adler. Un libro que, la verdad, no me gustó demasiado, así que, pues, bueno, si quieres saber qué me pareció, tenéis todos los blogs de la Navidad ridatón, pero es que a estas alturas del año ya, a finales de enero, estar hablando de cosas de Navidad, es como que no me motiva. A pesar de que yo soy la primera que amo la Navidad, pero todo tiene un momento y ya a finales de enero pues no me apetece hablar de cosas navideñas. Así que el último, The Christmas Mother Game, de Alexandra Benedict. Un libro que he estado viendo últimamente muchísimo en Instagram y tal, como que lo ha petado estas Navidades y la verdad es que me ha decepcionado un poquito bastante. Es un thriller navideño y, pues, bueno, el thriller deja bastante que desear, a pesar de que la premisa parecía interesante. Vale, nos quedan dos libros navideños más. Avery Mary Bromance, de Lisa Kay Adams. Es la quinta parte de la saga de A Bromance Book Club. No sé cómo se llama exactamente la saga, yo creo que sí, A Bromance... Bueno, de los bromas estos. Es el quinto libro de la saga y yo lo leí sin haber leído los anteriores y la verdad es que me encantó, así que ahora pues tengo ganas de leer los cuatro anteriores que no son navideños. Yo leí el quinto porque el quinto era el que tenía lugar durante la época navideña. Y el último libro que compré para la Navidad Riatón es Vaya Santa Claus, de Daphne Skinner, que es simplemente pues la película esta de Vaya Santa Claus hecha libro. No tiene más. Así que ahí van todos los libros navideños, todos los libros que compré y leí para la Navidad Riatón, aunque tengo unos cuantos libros navideños más que compré y no llegué a leer, que están por alguna de las otras pilas de libros. Con eso terminan todos los libros que están en este book haul, pero que ya he leído anteriormente y que ya he reseñado en otros vídeos y tal. Vale, vamos a pasar ahora a libros que compré en el Rit-Rit. Bueno, a pesar de que la mitad de los libros estos de Navidad, que os he dicho, los compré también en el Rit-Rit, pero ahora vamos pues a libros que los compré en esta librería de segunda mano, que si no la conocéis, pues bueno, es una librería en la que puedes comprar libros. Antes era por dos euros, entonces todos estos libros estaban por dos euros, pero ahora han subido los precios y son tres euros por libro, pero bueno, sigue siendo bastante baratillo, libros de segunda mano. Y pues hay veces que voy allí y no me llevo nada y hay otras veces que voy y me llevo 27 libros. ¿Qué se le va a hacer? Depende de lo que tengan ese día. Hay veces que es un peligro ir allí, pero la verdad es que me encanta, porque encima el librero es majísimo. Yo voy siempre al de Tirso de Molinas, que además por Madrid y me gustaría visitar alguno algún día, porque seguramente también haya libreros majísimos, pero yo qué sé, ya me he acostumbrado a ir al de Tirso de Molina, donde está el librero Edu, y ya como ya me conoce y ya le conozco yo a él, pues ya como que siempre voy a ese. Pero bueno, algún día iré a otro re-read. Por ahora, todos los libros que compré la última vez. Hay alguno que lo he sacado de mi instantánea y he dicho, uy, se me había olvidado que yo había comprado esto, o sea, en fin. Es que es un peligro ir al re-read, porque claro, ves libros que te suenan y dices, bueno, pues por dos euros me lo llevo, mientras que si estuvieses en una librería normal, en plan en el FNAC, en la casa del libro, pues no lo comprarías porque te costaría 20 pagos. Y dices, paso. Pero aquí, claro, dices, ay, un libro que me suena, un libro que a lo mejor tal vez en algún momento quiera leer, pues por dos euros me lo llevo. Entonces por eso es un peligro el re-read. Pero vamos a ir. Then she was gone. Vale, me he rayado porque tiene, o sea, tiene el título en amarillo, pero luego entre medias tiene como texto más pequeño, pero que no es parte del título. Entonces yo estaba intentando leer, en plan, then a missing girl she was a buried secret gone. Y es como, no tiene sentido. No, claro, es que el título es solamente el amarillo y el texto entre medias. Diseño gráfico, un poco mal. No me convence. O sea, no puedes meter entre unas palabras otras palabras que no son parte del título. O sea, Lisa Jewel es la autora. ¿Por qué lo compré? Porque me sonaba de algo Lisa Jewel. De algo, no sé de qué, pero yo creo que alguien en algún momento la ha recomendado y dije, ah, pues lo voy a comprar. ¿De qué trata? No lo sé. Pero es un thriller, así que seguramente hasta octubre, noviembre, cuando ya te lo trae en el mood spooky del año que viene, pues no lo lea. Pero ahí tiene, tiene algunas páginas dobladitas. Ya estamos. Entonces voy a leer de qué trata, yo qué sé. A ver, tenía 15 años y era la niña de los ojos de su madre. Tenía toda su vida por delante de ella. Y entonces, un pestañeo después, Ellie había desaparecido. Han pasado 10 años y Laurel no se ha rendido y sigue intentando encontrar a Ellie. Entonces se encuentra con un extraño muy carismático que la vuelve loquísima. La traducción simultánea se me da muy mal, yo lo intento, pero jamás que me da traducir cosas. Pero lo que le quita la respiración es cuando conoce a su hija de 9 años. ¿Qué? Ah, ¿por qué? Porque la hija de este chico que conoce es la imagen tal cual de Ellie. ¡Uuuh! Ahora todas esas preguntas sin responder que han perseguido a Laurel, pues vuelven. ¿Qué le pasó realmente a Ellie? ¿Y quién tiene todavía secretos que esconder? Pues nada, un thriller que seguramente lo lea en octubre, noviembre, que seguramente le dé tres estrellas y ya está, pero pues chica, por dos euros me compro novelas así tontas para pasar el rato. Next, El resplandor de Stephen King. Lo compré, ¿por qué? Porque es Stephen King y ya está. Es uno de los libros de Stephen King que menos me llaman porque intenté ver la película una vez y la verdad es que, perdonadme, gente que adora el cine y tal, pero la película me aburrió y creo que no terminé de verla. Así que es uno de los libros que menos me apetece leer del autor pero también es uno de los más famosos entonces bueno, yo lo he comprado porque por dos euros digo en algún momento de mi vida pues leeré El resplandor de Stephen King solamente por decir que he leído El resplandor de Stephen King y ya estaría. Pero vamos, que tengo cero prisa en leerlo y estos libros que me cuestan tan poco dinero como que nunca tengo prisa en leerlo en el sentido de yo siempre intento leer como mis libros más antiguos que tengo en mis estanterías porque si no me parece que he gastado el dinero, me he gastado 20 euros en un libro y lo tengo ahí desde hace cinco años y no lo he leído. Con estos libros así tan baratos me da un poco más igual que se me acumulen así que el día que me dé la neura y diga pues venga voy a leer El resplandor pues lo leo. Pero hasta entonces pues mira, aquí se queda en mis estanterías y ya está. ¿Qué más? Compré otro libro de Stephen King porque no lo tengo aquí. Me lo dejan en las estanterías, perdonadme. Tengo más libros todavía. El otro libro que compré de Stephen King ese mismo día es El fugitivo que este sí que es un libro de Stephen King que me muero de ganas de leer tiene una sinopsis que suena súper bien. Os voy a contar. A ver. La última moda en juegos mortales en una Norteamérica de un futuro no muy lejano. Cada noche todos los ciudadanos tanto en los inmensos barrios pobres super contaminados como los enclaves de los ricos cerrados como fortalezas sintonizan el programa concurso favorito de televisión El fugitivo. Cada noche el público contempla si el concursante ha logrado esquivar la muerte en su intento de sobrevivir 30 días y ganar el premio de mil millones de dólares. El récord de supervivencia está en 8 días pero ahora un nuevo concursante está dispuesto a batir esa marca y apuesta su vida para conseguirla. Suena súper bien y eso es uno de los libros de este autor al que más ganas le tengo porque la sinopsis la verdad es que me llama muchísimo y ayuda mucho que sea uno de los libros de Stephen King que es más corto porque me vas a comparar el de Resplandor que mirad que tochamen con este librito así pequeñito y asequible. Vale, otro libro que compré en el Rerid es este que es un libro que pensaba leer para la Navidad ridotón porque es navideño pero al final pues leí otras cosas y este como era el que menos me apetecía de los que tenía pendientes pues no lo leí pero pues me lo guardo para el año que viene. Se llama Walking Backwards to Christmas de Stephen Codrell y no tengo ni idea de qué trata. Es un libro navideño creo que es así como texto un poco más tirando al religioso entonces como que no me gusta demasiado el concepto porque pues perdón pero yo aquí una es atea entonces pues bueno ya veremos qué pasa con este libro si lo leo el año que viene en la Navidad ridotón o lo vuelvo a llevar al Rerid para que otra persona a quien sí que le interese pues lo acabe leyendo. Y ya estamos ah no me quedan dos libros más de los que compré en el Rerid el primero de todos es el libro de los Baltimore de Joel Dicker este es un autor que leí hace tiempo y la verdad es que me gustó bastante cuál leí creo que era su primera novela puede ser o la que se hizo así con la que se hizo más famosa la de la verdad sobre el caso Harry Kevert que sí que es verdad que ese libro tenía algunos problemas por una relación que hay que se romantiza bastante y que es horrible porque tiene lugar entre un señor mayor y una chica menor de edad entonces hay un poco de problemática en el libro porque no se critique lo suficiente esta relación pero quitando eso el libro me gustó y el misterio y la forma de escribir del autor así que me apetece darle otra oportunidad con otro libro así que vi este y lo compré y ya o sea no este libro no me interesa más que cualquier otro del autor simplemente este es el que estaba en el Rerid así que será el que lea seguramente y pues voy a ver voy a ver de qué trata si encontráis este libro por favor leedlo querría que alguien supiera la historia de los Goldman de Baltimore cuando su primo Woody está a punto de ingresar en prisión el escritor Marcus Goldman protagonista de la verdad sobre el caso Harry Kever ah o sea que continúa con la historia de ah pues mira que cosa es menos mal que el idol de Harry Kever porque si no resulta que en su segunda parte yo no lo sabía vale este señor se dirige a Baltimore para pasar con él ese último día de libertad ya de regreso recibe una llamada desesperada de su tío Saúl algo muy grave acaba de suceder Marcus emprenderá entonces un largo camino para desvelar los secretos de la historia familiar la fascinación que sintió desde niño por los Goldman de Baltimore que encarnaban el sueño americano con sus mansiones suntuosas sus éxitos profesionales y deportivos y sus vacaciones de glamour la amistad fraternal que les unió a sus primos en un trio inseparable la banda de los Goldman y la rivalidad por conquistar a Alexandra son puestas bajo la lupa mientras el drama se va perfilando Marcus se acerca a la verdad que cambió todo para siempre vale o sea que es una segunda parte pero realmente no tiene pinta de que haga falta haber leído el primero menos mal porque la verdad es que no me acuerdo demasiado de todo lo que ocurría me encanta la primera página pone prólogo domingo 24 de octubre de 2004 un mes antes del drama ok me hace gracia esa forma de empezar el libro un mes antes del drama y luego llegará el drama ese otro libro que en algún momento de la vida leeré también seguramente lo leeré ya para finales de año porque sé yo los triles los tengo que leer a final de año cuando se acerca la época spooky Halloween y tal yo ya ahora a pesar de que estamos en invierno ya como que ya no me apetece leer triles me apetece leer otras cosas así que pues nada lo tendré ahí para final de año y luego el último libro que compré es un libro que no me apetece una mierda leer pero de otro lado me apetece bastante solamente para ponerlo a parir algunas personas me diréis no seas hater no sé qué para qué compras libros que sabes que no te van a gustar pero es que hay veces que apetece leer mamarrachadas y que apetece leer libros de mierda solamente para criticarlos y perdonadme y si os parece mal pues no miréis o sea si te parece mal no mires pero bueno el caso es que me compré fugitivos en el tiempo de el Dallas Review en lo mejor de todo es que viene firmadito a una chica que se llama Ana y busqué busqué en Twitter y vi que dedicaba así los libros en plan en las firmas de libros así que este libro lo ha tocado él y lo ha firmado y yo no me llamo Ana pero si alguna Ana es fan del Dallas pues que me lo deja y le mando el libro el caso que sé que es un libro malísimo que sé que Dallas es una mierda de persona pero me hace gracia tenerlo ahí en la recámara por si en algún momento me apetece hacer un blog estúpido en plan porque es un libro súper cortito entonces pues nada hacemos un blog de lectura riéndonos del libro o a lo mejor luego resulta que me explota la cabeza y es un libro increíble vete tú a saber pero pues yo que sé lo tengo ahí pues al igual que tengo el de 50 sombras de Grey para hacer así un blog que son libros que sé que no me van a gustar pero a veces me apetece hacer el estúpido y grabar blogs de lectura un poco tontos así que pues eso aquí lo tengo para en algún momento pasármelo bien y ya está vale vamos a otra pila de libros ¿por cuál vamos? vale vamos a ir a esta esta pila de libros de aquí son libros que mi novio Alex ha traído del trabajo véase las ventajas de salir con un editor es maravilloso ¿vale? o sea él trabaja para una editorial que bueno obviamente la editorial es Anaya porque todos los libros que os voy a enseñar es de Anaya no tiene sentido ocultarlo entonces aunque él trabaja para pues uno de los sellos ¿sabéis? porque las editoriales tienen un montón de sellos diferentes pues de vez en cuando los diferentes sellos que trabajan en otras plantas o que trabajan en otras partes del edificio dicen tenemos aquí un montón de libros que no sabemos qué hacer con ellos los sacan al pasillo y todo el mundo va corriendo en plan ahí uy para mí para mí para mí y bueno es que al parecer la gente se los lleva así a montones y bueno pues Alex ha ido cogiendo unos cuantos para mí era maravilloso de vez en cuando me enviaba fotos de pilas y pilas de libros en plan ¿te interesa alguno? y yo ahí haciendo zoom en todos los títulos de uy quiero este y quiero este y quiero este así que hay un montón de libros random por aquí que algunos me apetece leerlos más que otros pero chica pues eran gratis pues no voy a decir que no entonces por eso os digo por eso os decía al principio del vídeo que claro que es que yo por mí misma yo no compro casi libros o sea pues de vez en cuando cuando voy a re-read y tal o unos cuantos libritos pero claro de repente ocurren estas cosas y en una semana a lo mejor Alex me ha metido 20 libros nuevos en casa y es que son gratis pues ¿qué lo voy a hacer? pues obviamente decir que sí yo no sé cuándo voy a leer todos estos libros pero bueno pues aquí van así que vale tenemos por aquí uno que no sé de qué trata pero es que tiene gatitos en la portada entonces pues ya está se llama Si los gatitos desaparecieran del mundo de Genki Kawamura un joven cartero regresa a su casa después de que el médico le diagnosticara un tumor cerebral en fase avanzada uff que trágico allí se encuentra su gato Cole y a un extraño personaje idéntico a él excepto en su actitud y en su vistosa indumentaria dice ser el diablo y le anuncia una muerte inminente pero le ofrece un trato por cada objeto animado o inanimado que acepte que desaparezca el mundo ganará un día de vida empieza por los teléfonos sigue el cine luego los relojes pero cada uno le evoca aspectos de su vida le relacionan con sus novias con su padre con quien todo terminó mal cuando le llega el turno a los gatos encuentra una carta que su madre le dejó escrita antes de morir pidiéndole que se reconciliase con su padre y qué pasará cuando desaparezca los gatos es una sinopsis un poco extraña pero la verdad es que me llama la atención y es que a ver o sea mirad que portada está llena de gatitos o sea yo viste el libro y le dije por favor lo quiero vale next tenemos los dos libros que han arrasado tiktok que no hay forma de no verlos entonces pues obviamente yo tenía que leerlos sobre todo si son no estos no fueron gratis estos son al 50% de descuento que los empleados pues tienen un 50% y pues pues me los cogió con el descuentito así que pues oye por un 50% vamos a leer la gran sensación que arrasa en tiktok que es la hipótesis del amor y la química del amor de Ali Gesso no sé qué tratan estos libros pero es que no he parado de ver estas portadas por todo tiktok por todo bookstagram por todos lados y pues no sé habrá que leerlos estaba pensando en hacer un blog de lectura de leyendo los libros más famosos de tiktok y pues leyendo libros como estos no así que a ver de qué trata seguramente ya lo sepáis pero es que yo personalmente no sé de qué trata o sea a ver sí que trata de esta gente que son científicos y que se enamoran vale o sea hasta ahí llego pero vamos a ver una relación falsa entre dos científicos se tapa con la irresistible fuerza de la atracción ah o sea que es fake dating eso me gusta muchísimo la gente que finge que están saliendo por algún motivo y luego se acaban enamorando uff es un tropo que me encanta doctoranda de tercer año que no cree en las relaciones amorosas duraderas pero su mejor amiga Anne sí y por eso Olive se ha metido en un lío monumental a Anne le gusta el ex novio de Olive pero jamás daría el primer paso porque es una buena amiga a Olive no le va a resultar nada fácil convencerla de que ha pasado página puesto que los científicos necesitan pruebas por eso como cualquier mujer con un mínimo de amor propio se deja llevar por el pánico y besa al primer hombre con el que encuentra para que Anne la vea buenas decisiones en la vida Olive me encanta ese hombre es nada más y nada menos que Adam Kansen un joven profesor tan reputado por la calidad de su trabajo como por su imbecilidad ok así que Olive se queda de piedra cuando Kansen accede a mantener su farsa en secreto y fingirse en su novio sin embargo después de que un importante congreso científico se convertirá en desastre y Adam vuelva a sorprenderla con su apoyo inquebrantable y sus inquebrantables abdominales su pequeño experimento se acerca peligrosamente al punto de combustión Olive no tarda en descubrir que la única cosa más complicada que una hipótesis sobre el amor es analizar su propio corazón bajo el microscopio suena divertido lo del fake dating me encanta y pues nada son libros que no paro de ver por todas partes así que en algún momento los leeré vale otro libro que tengo por aquí que es también navideño así que tendré que esperar a las navidades que vienen es Cuentos victorianos de Navidad que es pues literalmente es una recopilación de varios cuentos de la época victoriana que o sea es un libro monísimo mirad que portada más bonita y con el lacito este que viene estoy deseando que llegue las navidades que vienen la Navidad de ratón de 2023 para leer este libro porque me parece una fantasía o sea yo aquí ya planificando lo que voy a leer con un año de antelación o sea ella preparada vale y otros dos libros de estos así random que le pedí que me trajese de los que sacaban pues por los pasillos y tal son Malala mi historia el libro de esta chica de Malala Yushfzai nunca sé pronunciar el apetido de esta mujer pero bueno Malala es una niña pakistánique o sea imagino que conoceréis su historia porque es súper famosa pero que le pegaron un tiro en la cabeza por intentar ir a la escuela cuando se lo estaban prohibiendo y sobrevivió milagrosamente o sea yo no me explico como te pegaron un tiro en la cabeza y no te mueres pero el caso es que se lo vivió y desde entonces pues está luchando por que todas las niñas tengan acceso a la educación ganó el Nobel de la Paz o sea es una mujer hiper hiper famosa y bueno hace una labor súper importante en el mundo y pues este es su libro lo quiero leer desde hace un montón de tiempo pero pues es uno de estos libros que siempre digo ay pues estaría bien leerle el libro porque joder tenía que hablar de cosas interesantes y tal pero como que nunca me ponía y cuando lo vi en las fotos que me mandó Alex de los libros que había por ahí pues dije tráemelo y así lo leo de la puñetera vez y ahora que lo tengo en mis estanterías solamente porque lo vi y dije que portada más bonita que edición más maravillosa tráeme ese libro y es Jane Eyre de Charlotte Bronte mirad o sea es que que fantasía de portada con estas florecitas con el todo o sea vamos a ver si es gratis pues obviamente no voy a decir que no a este libro que me apetece leerlo pues a ver no mucho porque ya sabéis que a mí los clásicos me da pánico y ya he conseguido leer Mujercitas que ha sido un gran paso para mí pero lo he conseguido y me ha gustado un montón así que ahora tengo que volver a cargarme de energía para convencerme a mí misma de leer otro clásico así que no sé si será este o será algún otro pero el caso es que mirad o sea es una edición preciosa y ya está o sea es que no es mentira es que este libro no lo he comprado este libro le he pedido a Alex que me lo coja del suelo es que queda muy ridículo pero es que es la verdad o sea fue así le pedí que me lo trajese porque tiene una portada preciosa y punto y ya está hay otros cuantos libritos más que me trajo del trabajo que los tengo como en una pila separada porque aunque siguen dentro de esta categoría de libros que estaban por el suelo en el edificio de Anaya y le pedí a mi novio Alex que me traiga de cosas que son libros de no ficción de cosas rarísimas cada cual de su padre y de su madre pero que son interesantes y una vez más son libros que yo jamás me compraría pero si son gratis pues no lo voy a decir que no y a lo mejor en algún momento de mi vida pues lo leo y si no lo leo pues me ha costado cero unidades de euros así que qué más da o sea es que mirad mirad las cosas random o sea la aleatoriedad de estos libros Bonsai arte y naturaleza es que es ridículo es un libro sobre bonsais o sea yo que que no he sido capaz de mantener viva una plata en mi vida pues ahora tengo en mi casa un libro en el que cuenta con todo detalle de cómo cuidar y hacer cosas con bonsais cómo preparar los productos fitosanitario qué es eso pues no lo sé pero cuando lea el libro pues lo sabré enfermedades más frecuentes de los bonsais a ver qué más cosas me cuentan estilos con el eje del tronco vertical cómo tengo que alambrar cómo hay que pinzar qué es pinzar pues no lo sé pero bueno yo me leeré un libro sobre bonsais y a lo mejor dentro de 10 años tengo la casa llena de bonsais porque he encontrado mi nuevo hobby quién sabe pero bueno pues un libro sobre bonsais por qué no siguiente lightroom revolution este sí que a ver tiene un poco más de sentido vale este trata sobre lightroom que es un programa de edición de fotos que siempre he querido aprender a utilizar así que podría verme vídeos de youtube que seguramente sea mucho más fácil aprender con youtube que con un libro pero pues lo mismo era gratis he dicho pues nada vamos a aprender a utilizar lightroom así que si durante el año que viene mis fotos de instagram mejoran un montón en la calidad de la edición es porque he leído este libro y si no ocurre es porque no he leído el libro y ya estaría pero yo que sé pues en algún momento de la vida lo leeré y aprenderé a editar fotos preciosamente el siguiente velas artesanales lo mismo que con el de bonsais pues te enseñan a hacer velas artesanales este sí que lo veo más fácil que sea un hobby que yo coja en mi vida porque es algo que siempre me ha llamado la atención la verdad porque he visto no sé muchas tiendas pequeñas que se dedican a eso ¿no? hacer velas artesanales a mezclar diferentes aromas y tal y hacer diferentes formas entonces es algo que sí que ya me llamaba y a lo que le tenía curiosidad y que creo que se me puede dar bien porque este tipo de cosas así manuales cosas manuales que no tienen que ver con cosas vivas porque claro lo de plantar los bonsais y tal sí que es algo como manual pero requiere cuidar de cosas vivas y eso se me da muy mal pero lo de las velas yo creo que sí que lo haré en algún momento y pues nada aquí explica absolutamente todo como hacer diferentes tipos de velas diferentes formitas o sea mira velas en vaso velas de masaje no sé qué quiere decir eso velas con portabelas de cemento o sea bueno te enseña que hacer unas fantasías pues nada otro libro más siguiente bienvenidos al universo un viaje por la astrofísica pues suena interesante o sea a mí me gusta la ciencia me gusta la física y este libro pues está escrito por J. Richard Gott Michael A. Strauss y Neil deGrasse Tyson pues tres señores científicos que te cuentan cosas sobre el universo parte 1 estrellas, planetas y vida la parte 2 son las galaxias y de qué más me hablas a ver parte 3 Einstein y el universo y hasta solo hay tres partes pues eso no sé un libro sobre física ¿cuándo me va a apetecer leer sobre física? pues no lo sé porque a pesar de que es algo que me gusta pues obviamente es un tema complejo un tema pues durito de leer pero que pues bueno en algún momento de la vida lo leeré o a lo mejor lo voy leyendo poquito a poquito en plan un capítulo cada cierto tiempo cuando me llene de energía para poder leer sobre esto pero es un tema interesante que me gusta así que pues eso y el último libro lo odio pero lo necesito o sea no es que lo necesite pero me viene bien que es El limpiador de código es un libro de programación vale yo soy programadora informática a eso dedico pues ocho horas diarias cuatro no cinco días a la semana así que pues pues es eso de vez en cuando tengo que leer libros de programación y de código y tal y este pues es uno de ellos y pues ya está es el libro que menos ilusión me hace de todo este juego no sé que tiene que ver con mi trabajo así que lo que yo es como hoy estoy a sábado grabando esto y estoy pensando en cosas de trabajo no fuera te voy a poner boca abajo para no verte uff que cansada estoy vale nos queda una última pila de libros que son también libros super random algunos de ellos también los he traído Alex del trabajo pero esta pila son libros que no son míos sino que son de mi novio pero como mi novio y yo tenemos opiniones bastante parecidas en libros pues la mayor parte de libros que él se compra pues a mí me interesan entonces me viene súper bien porque no entran a mi tibiar como que no entran en esta estantería que tengo yo por aquí que siempre os cuento que tengo una estantería donde meto todos mis libros pendientes sino que todos estos libros van en su estantería personal que él tiene otra igual de grande que esta mía y de vez en cuando pues le cojo algún libro y digo ay me apetecía leer ese pues se lo voy a coger a Alex y tal pero pues no me agobia así que os los voy a enseñar a pesar de que son libros que o se ha comprado él o los ha cogido de su editorial para él o bueno que son suyos pero yo os los voy a enseñar el primero de todos es Artífices del azar de Joab Bloom este libro leí la sinopsis y me llamaba pero ahora mismo ya no sé de qué trata voy a volver a leer la sinopsis a ver y si la bebida que acabas de tirar el tren que acabas de perder o el boleto de lotería que acabas de encontrar no fueran sucesos aleatorios y si estos acontecimientos formaran parte de un plan mayor y si no existiesen los encuentros casuales y si unos desconocidos decidieran nuestro destino y si estuvieran planeando incluso el destino del mundo chica que filosófica te pones Dan, Emily y Eric son Artífices del azar miembros de una organización secreta dedicada a crear coincidencias estos sucesos en apariencia fortuitos son en realidad cuidadosamente orquestados y puestos en marcha por los Artífices del azar para desencadenar cambios importantes en la vida de sus objetivos futuros amantes científicos a punto de realizar un descubrimiento y atormentados artistas faltos de inspiración un día Dan recibe la misión de mayor nivel que jamás le han asignado y que resultará ser la coincidencia más complicada y peligrosa que ha tenido que organizar esto cambiará las vidas de los 3 Artífices del azar y les enseñará la auténtica naturaleza del destino y el libre albedrío y el verdadero significado del amor suena super guay la verdad bueno me ha sonado super guay toda la sinopsis hasta la última frase lo del significado del amor y es como me estaba sonando como super guay de gente ahí que maneja el destino no sé qué y al final todo va a ser como la respuesta es el amor no chica no el caso es que sigue sonando interesante vale pero espero que no sea luego un libro super romántico y tal anda mira si este no es de Alice este es mío uy pues lo he mezclado este es uno también de los que estaban por el suelo y le dije ay pues tráemelo que me llama la atención es Mujeres difíciles de Roxane Gay Roxane Gay me sonaba porque sabía que era una mujer feminista que escribe libros sobre feminismo y dije pues tráemelo porque no casta de más leer más sobre feminismo pero pues este libro en concreto no hubo en plan no conocía este libro concretamente conocía a la autora y lo que escribía y dije pues venga voy a leer algún libro suyo entonces este de qué trata a ver Mujeres difíciles ¿qué calla una mujer difícil? ¿qué ha vivido y nunca le ha confesado a nadie? ¿qué hay detrás de las mujeres a las que la sociedad llama locas o frígidas o licenciosas? Roxane Gay en estas historias de inusitada fuerza y belleza nos pone en la piel de mujeres únicas complejas y tridimensionales bueno y no voy a leer más porque se va a hacer muy largo el vídeo pero pues eso un libro feminista sobre mujeres que han sido consideradas difíciles solo por que ya lo estoy viendo por comportamientos que si fuese en hombres pues nadie diría nada pero como son mujeres ya las ponen como que son difíciles me acabo enfadando con la humedad entero y con los hombres y con todo así que ¿qué más? vale este libro super random viene así en una cajita me parece monísimo y es un libro sobre el Bosco ¿sí? el Bosco el señor pintor y ya está es un libro sobre él tiene por dentro imágenes de algunas de sus pinturas y tal y pues yo que sé la verdad es que es uno de los pintores que más me gustan sin saber yo mucho o sea sin saber yo absolutamente nada de la historia del arte ¿vale? pero yo que sé cuando voy al Prado en Madrid voy al Museo del Prado y pues algunos de de los cuadros de el Bosco han sido siempre de mis preferidos así que me parece muy guay este libro y pues yo que sé lo leo y me sentiré una señora culta en plan leyendo sobre el Bosco un libro sobre el Bosco pues ya está ni de coña me habría comprado yo este libro por mí misma pero pues eso una vez más siendo gratis pues puedo sentirme una señora culta a pesar de que de que no soy nada culta pero bueno oye si lo leo pues podré decir cosas sobre el Bosco y podré saber sobre su vida porque la verdad es que no sé nada o sea es que no sé ni de qué corriente del arte pertenece porque no sé nada sobre el arte vale el siguiente es El perdedor de Miriam M. Lejardi este libro lo queríamos leer Alex y yo porque esta chica está apareciendo últimamente en todas partes es como que la primera vez que escuché su nombre no tenía ni idea de quién era y fue escuchar su nombre por primera vez y que de repente apareciese en todas partes como que muchísima gente en Booktube en España en Instagram y tal hablando de ella así que hemos dicho los dos Alex y yo en plan de pues vamos a leer algún libro suyo a ver porque está todo el mundo hablando de esta muchacha entonces pues nada este libro concretamente ¿de qué trata? lo primero que tienes que saber sobre Bosco mira justo os acabo de hablar del libro sobre el Bosco y aquí me hablan de Bosco ¿quién es Bosco? bueno lo primero que tienes que saber sobre Bosco es que es un perdedor eso es lo que piensa Camila la chica con la que se pasó toda la adolescencia compitiendo pero al acabar el instituto después de un beso un cajón metafórico que reventó antes de tiempo y una fiesta la perdió a ella tres años después cuando Bosco ha superado la peor noche de su vida vuelve a encontrársela y por culpa de esa copa de más que se ha tomado porque de perdidos al río acaba convirtiéndose en su novio falso uy erratase ahora no sabe que odia más si verse obligado a mantener una relación de mentira con su peora enemiga o la alegría con la que recibe la noticia Nacho y Andrés lo que sí que sabe es que ha empezado un nuevo juego esta vez sin reglas y que está dispuesto a dejarse la piel para ganarlo pues no sé o sea yo leo esta sinopsis y tampoco es que me llame en exceso pero teniendo en cuenta que se ha hablado un montón de esta autora y que la están como hypeando mucho sobre todo en Instagram en Twitter y tal pues pues vamos a leerla a ver qué tal nos sorprende el siguiente es el mar de la tranquilidad de Emily St. John Mandel que este libro lo tiene Alex porque este no es de Anaya ah no vale este lo tiene Alex porque él es editor entonces él lo ha editado él lo ha corregido este es de otra editorial entonces lo hizo antes de entrar en Anaya haciendo de autónomo y mira ay con orgullosa estoy de él mira el nombre de mi novio está aquí ay pone su nombre porque él a forma aparta de este libro es como súper guay en plan ir a librerías mirar y decir ese libro lo he hecho yo o sea no lo ha escrito él obviamente la escritora es la Emily St. John Mandel pero bueno pues él lo ha corregido y tal y es como muy guay y pues nada Emily St. John Mandel es la escritora de Estación 11 que es un libro que cuando lo leí en 2020 me parece le di 5 estrellas dentro de mis preferidos del año así que quiero leer más más libros de ella son creo que todo lo que escribe es ciencia ficción pero si os digo la verdad este libro lo quiero leer porque porque lo ha escrito esta autora y si es una autora que me gusta pero pues tampoco sé de qué trata así que una vez más pues vamos a leerlo ninguna estrella arde para siempre en 1912 Edwin St. Andrew busca una nueva vida en la colonia británica de Colombia al ser exiliado por sus ideas políticas en 2020 vaya salto hemos dado 1912 a 2020 en 2020 Mireia busca a la responsable de la muerte de su marido en 2203 madre mía que saltos Olive Legulin autora de éxito viaja por la tierra para promocionar una novela que aunque ella no lo sabe será profética en 2401 el detective Gasper y Jax Roberts recibe el encargo de investigar una anomalía en el tiempo pronto descubrirá que sus acciones pueden cambiar el rumbo de la historia y a todos ellos los une una melodía de violín tocada en una terminal aeroespacial y un arte milenario que transcienden el espacio y el tiempo El mar de la tranquilidad es una novela sobre los universos paralelos y sus posibilidades que juega con la propia línea que debería seguir el tiempo y que habla sobre el arte el amor y las relaciones humanas pues bueno al principio no me estaba convenciendo en plan diferentes años y diferente gente haciendo cosas aburridas pero cuando ha dicho lo de universos paralelos ahí me has ganado así que pues ya veremos que tal pero es un libro que tengo muchas muchas ganas de leer que además ganó este año los Goodreads Awards en la categoría de ciencia ficción así que pues seguramente lo lea pronto vale estamos ya terminando porque todos los últimos libritos son ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pero forman como parte de una saga así que os hablo de ellos al mismo tiempo y son los libros de Mystical escritos por Marta Álvarez Martitara e ilustrados por Laia López en primer lugar están los libros a ver 1, 2, 3 y 4 de lo que es la saga principal de Mystical que por si no la conocéis pues son unos libros más tirando a middle grade que tratan sobre un grupo de chicas que son pues Magical Girls sigue pues el concepto de las no sé cómo las Witch las Wings este tipo de grupo de chicas que se convierten en aditas y tienen poderes mágicos pero que son chicas normales y corrientes que luego van al instituto y tal es un concepto que a mí me encanta entonces Martitara pues sacó esta saga pues siguiendo ese tropo así que Alex compró estos cuatro primeros luego compró también este que no tengo muy claro qué es es Mysticland que no sé si es un spin-off no sé si son los mismos personajes o no pero es otra cosa diferente también de Mysticland y luego esto que es el libro de arte que pues bueno hay ilustraciones muy bonicas de esta chica que os he dicho Laia López que es una ilustradora que me gusta un montón y pues nada este es simplemente el libro del arte donde hay un montón de ilustraciones preciosas de los personajes y pues las localizaciones en los que tiene lugar esta saga vale pues creo que eso es todo esos son todos los libros que os quería enseñar seguramente se me esté olvidando alguno pero yo que sé son demasiados me agobio así que hasta aquí el book haul de hoy y si me dejo alguno pues ya hablaré de él en otro book haul y si no pues ya los hablaré de ellos cuando los lea y ya está si es que tampoco es necesario meterlos en el book haul pero pues bueno madre mía me he quedado sin aliento y todo por intentar ir deprisa y aún así 45 minutos de grabación ay que pesada soy contadme en los comentarios si os interesa alguno de todos estos millones de libros que os he mencionado si os interesa leerlo si ya lo habéis leído si os ha gustado si no no sé contadme y contadme también cuál es el último libro que ha llegado a vuestras vidas tanto si lo habéis comprado como si os lo han regalado si habéis llegado hasta esta parte del vídeo dejadme el emoticono de un ratito en honor a esta portada tan mona para que me entere yo quiénes llegáis a final del vídeo y quiénes no os recuerdo que abajo en la cajita de descripción os dejo el enlace a mi cuenta de Ko-fi y a todas mis redes sociales por si queréis seguirme también por ahí esto es todo por el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo hasta entonces un beso chao 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 Gracias.